Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Otra botita Mira como baila mi gente, pásala al centro Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que pronto ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Que bonito se ve, que gente bailando Que coña Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Y este relajito, de los guerrilleros de Colombia Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que pronto ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Y más te hace sufrir, esta linda mujer